Autoridades estatales y municipales invitaron a la ciudadanía en general a que asistan a la 54 Feria del Cobre y el 74 Concurso del Cobre Martillado del 20 al 29 de julio. El evento espera recibir hasta 6.000 turistas diarios y una derrama económica de alrededor de 40 millones de pesos. En cuanto a los galardones para los orfebres, son 80 con un valor conjunto de 440 mil pesos, informó la directora del Instituto de Artesano Michoacanos. Asimismo, el presidente municipal, José Ángel Lucas, detalló que la bolsa de premios suele aumentar cada año a medio millón por aportaciones de iniciativa privada. También detalló que la calidad de las piezas en exhibición es tal que el 90% de la producción de los talleres es de exportación. Al momento, hay 248 artesanos inscritos al concurso.